mis amigazos un saludazo muy brutal y desproporcionado estamos en una noche bastante lluviosa acá en costa rica y dije yo voy a aprovechar esta noche tranquila para mostrar laptops yo sé que he mostrado pc de escritorio más que todo de estas como tengo aquí al lado pero no de laptops de hecho soy bastante noobs en laptops y también en pc de escritorio pero sé un poquito más de estas pero el laptop sea un poquito menos pero es importante de que sepamos cuánto cuestan que traen a qué precios están aquí en costa rica y principalmente dónde las podemos conseguir así que hoy toca el turno de revisar la página de la tienda súper famosísima acá en costa rica que se llama intelect y entonces mis amigazos dejémonos de preámbulos vámonos directamente a ver qué nos ofrece esta gente repito no sé prácticamente nada de laptops gaming pero a muchos de ustedes les interesan muchos me han preguntado cosas a esta laptop la otra laptop entonces vamos aquí donde encontramos laptops nuevas después un día de esto les hago un vídeo sobre laptops usadas pero hoy vamos a ver laptops totalmente nips así que bueno nos vamos aquí donde dice pc gaming y aquí está gaming laptops ojo los precios bueno como pueden ver están bastante elevados a comparación de una pc de escritorio pero bueno que nos ofrece no vamos a mostrar todas por supuesto pero vamos a ver unas cuantas de precios más accesibles y bueno obviamente a precios súper recontra elevadas veamos por ejemplo rápidamente esta hp pavilion gaming amd ryzen 5 4600 h vamos a ver qué trae esta condena nota 549 mil colones cuesta esta laptop my friends laptop gaming después le voy a poner el precio en dólares para que se hagan una idea los que no son de costa rica y vean aquí dice que trae una gtx 1050 de 3 gigabytes 8 gigabytes de memoria ram 256 gigabytes no sé si es ssd una pantalla de 15.6 pulgadas windows 10 en español pero bueno y buscamos otra esta acer nitro vamos a ver directamente se ve más bonita se ve más más estilo pro gaming y toda la cosa y vamos a ver si se trae más especificaciones una acer nitro 5 dice que vamos a ver 8 gigabytes 256 gigabytes de memoria interna o sea de almacenamiento 8 gigabytes de ram esto ya trae una gtx 1650 esto está mucho mejor vamos a ver esto está más detallada y aquí está el sistema operativo windows 10 home procesador y demás trae un core i5 9300 h la velocidad desde 2.40 gigahertz de cuatro núcleos ojo ahí está importante esto lo muy bueno de esta computadora se trae una gtx 1650 es una muy buena tarjeta de vídeo así que bueno que les decía el tamaño de 15,6 pulgadas tipo de pantalla una lcd ahí dice tecnología etcétera etcétera es full hd 1920 x 1080 8 gigabytes de memoria ram y se le puede aumentar por supuesto dos números de ranuras de memoria total bueno ahí ustedes pueden almacenar configuración de unidad estado sólido ojo esto es estado sólido 256 se le puede poner más por supuesto y aquí vamos viendo aquí está todo lo que trae puertos usb 2.01 3.1 tipo a 2 en un hdmi es estéreo bueno entonces están viendo que tiene de todos detallazos que podemos ver acá y muchas cosas importantes que están viendo por aquí súper detallado esta computadora que le da mucho mucha importancia a que la gente vea en su tienda en su página las especificaciones exactas así que bueno estamos viendo esta 577 mil con eso podemos jugar todo lo actual lógicamente my friends y la podemos mejorar podemos meterle más ram y demás entonces bueno 597 mil vamos a pasar a una que cueste más 640 mil porque aquí andan precios rondan parecidos entonces vamos a ver esta que cuesta 640 mil colones ojo ya estamos hablando de bastante mucha ya no es cualquier cantidad de moni de hecho ninguna de las que he mostrado son baratas la verdad es que están bastante caras mucha gente era chosa pero podemos conseguir una más barata acá y allá pero ustedes saben que aquí estas computadoras son dedicadas al gaming y tiene componentes muy importantes que hacen que la computadora sea más cara y además estéticamente y un montón de cosas hace que la computadora pues tenga ese valor vamos a ver esta acer nitro 5 dice que un core y 5 5 9300 h 8 gigabytes de memoria ram este tiene 512 de espacio de memoria ssd trae la gtx 1650 y bueno este es una 15 puntos 6 pulgadas del tamaño ok ese nitro juegos potenciados con un procesador de 4 núcleos dice 8 de ram hay mamá y una cantidad de estado sólido pci nvm m.2 mamá que montón de números de 512 gigabytes pasará menos tiempo esperando que se carguen todos los niveles gráficos ojo my friend rápidos no es como les digo tiene una gpu nvidia geforce 1650 dedicada está diseñada para ofrecer altas velocidades de cuadros y gráficos fluidos para juegos ojo interesante interesante no sé cuál es la gran diferencia para la otra pero bueno dice que realice un chat de vídeo de llamada con amigos dice que trae una cámara 720p una cámara hd y después de ir el sistema operativo y demás vámonos a la lenovo esta cuesta 699 mil 90 mil perdón colones bueno ya estamos hablando de precios un poquito más caros pero qué es lo que trae a mí siempre me interesa mucho ver esto dice de nuevo ideapad gaming 3 a carajo un core 5 10300 h estamos hablando de uno de décima generación 8 gigabytes de ram 256 gigabytes de ssd también la gtx 1650 creo que la gtx ha vendido muchísimo más en laptops nada la verdad es una muy buena tarjeta de vídeo se los digo de corazón igual el mismo tamaño 15,6 pulgadas tipo de memoria 2933 megahertz estamos hablando de la memoria ram está interesante y bueno configuración 1 por 8 dice que se puede mejorar hasta 16 gigabytes esta pc esta laptop que se ve muy bonita sea muy fina lastimosamente no se ve el diseño como tal solamente una foto muestra acá obviamente no puede buscar esto en internet y busca el modelo exacto y ver reviews y demás así que bueno es importante vemos que dice que trae interna buffer nada que no sé qué que no sé cuánto interesante full hd pantalla táctil no es táctil frecuencia de actualización tiene para sin 60 perdón hercios para que por aquello de que estén preocupados por esta situación que no es de más de 60 hercios con esta pc vamos a poder jugar cualquier videojuego actual verdad obviamente mi friends pero ahora pasemos a esta hp pavilion gaming que es algo interesante porque ésta ya no es con intel estamos hablando de que éste trae un ryzen 7 4800 h también 8 gigabytes también 512 gigabytes de ssd también trae la mítica 1650 aquí se ha vendido demasiado y los mismos 15.6 pulgadas dice que algo importante lo que están dando los datos del procesador dice velocidad base de 2,9 gigahertz 9 velocidad de ráfaga máxima de hasta 4.3 gigahertz 4 megabytes de caché l 2 y 8 ojo 8 núcleos estamos hablando de una pc ya con 8 núcleos está muy bien les voy a decir mis amigasos que está recontra mega brutalmente bien dice que desde el ram de 3200 bueno va muy muy bien se le puede meter en más memoria por supuesto vamos a ver dice que tiene una pantalla de 1920 x 1080 está muy bien seas full hd lo que hoy en día es un estándar aunque poco a poco se está poniendo estándar más otras resoluciones pero yo creo que es un estándar todavía bastante brutal aquí trae todas las especificaciones de lo que son los tipos de usb y demás pasemos ahora a una uv a este precio estamos hablando de que estamos pasando de 730 mil a 919 mil gente este vídeo no es de computadoras baratas de costa rica que de hecho yo no compraría esa pc es lógicamente pero hay mucha gente usa laptop pero mucha gente que si le interesaría comprar vamos a ver aquí ya hay un salto poderoso un salto cuantitativo boyfriend de veras que está muy brutal veamos por ejemplo se llama lenovo legion 5 core i7 10 mil 750 h estamos hablando de igual un procesador de décima generación que trae 8 gigabytes de memoria ram pero esta vez no trae la mil 650 mítica que salen todo lo que trae todas las computadoras anteriores no se trae una gtx 1660 ti ojo la potencia brutal ya no está pc ya tiene un nivel avanzadísimo y vemos que por aquí dice de una vez 120 hercios es una pc muy potente una laptop muy potente información de teclado a hijo de pocha retro luminado bueno 15.6 pulgadas no es touch que trae almacenamiento ssd de 200 de 512 gigabytes 8 gigabytes ojo nvidia geforce gtx 1660 ti muy buena laptop obviamente está bastante elevado el precio pero ustedes saben que las laptops son más caras por supuesto ya trae su cámara trae su micrófono trae su pantalla de 120 ejercicio o sea su monitor por supuesto que trae todo incluido va a ser más caro lógicamente my friends dice que la duración de la batería ojo 6.8 horas tan interesante 6.8 horas dependiendo de qué horas que no sé si es jugando y demás entonces bueno 919 mil vamos a pasar rápidamente a una que cueste más vamos a esta tan interesante ya subiendo más potencia dice que cuesta 982 mil que traerá esta asus rockstrix scar 3 my friends dice que trae un core 7 9.750 h esta trae 16 gigabytes de ram y trae la misma tarjeta de vídeo anterior la gtx 1660 ti ojo ya está trae 144 ejercicios está demasiado brutal ojo lo importantísimo en este dato me gusta esta combinación porque dice que trae 128 gigabytes de ssd más un terabyte de disco duro así que bueno estamos viendo que ya está brutal memoria ram de 16 gb a 2600 megahertz y se puede emplear esta pc a 32 gigabytes está muy brutal demasiado excelente una pc de capacidades brutales exagerados ya he hecho brutal como 38 mil veces así que me disculpas por decir siempre la misma palabra siempre hay una palabra que se me pega no sé por qué pero siempre se me pega una palabra y dice que trae un panel ips full hd de 15.6 pulgadas a 144 ejercicios y tres milisegundos de respuesta está muy 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 bien aquí tenéis todos sus usb es que traen para que lo vayan viendo no se ve muy pequeñito más o menos se ve más o menos espero que en el vídeo se vea bien interesante pero lo más importante aquí creo que es la resolución los principales componentes que trae así que lo veo bastante bien es una pc cara obviamente es una gaming que trae componentes muy caros vamos a ver qué trae de una vez esta dice que trae un intel core estaba leyendo todo seguido intel core i7 9750 h 16 gigabytes de memoria ram 512 gigabytes de ssd ojo ojo a este salto brutal trae una rtx 2060 2060 ya estamos hablando de palabras mayores my friends ojo vamos a ver dice que trae un procesador de novena generación de memoria samsung de 16 gigabytes 2600 megahertz máximo ojo máximo 64 gigabytes se le puede poner a esta pc la verdad es que este modelo no lo conocía almacenamiento 2 x m punto 2 ahí cara no no la verdad es que está muy muy fina 15,6 pulgadas un panel team base el samsung dice aquí la cosa ya me enredo hd 3840 x 2160 estamos hablando ya palabras mayores ya no esto no es full hd amoled display control gráfico como decía una rtx 2060 de nvidia y bueno aquí dice micrófono cámara portátil los cámaras por supuesto hd bluetooth y toda la cosa sus tres puertos puertos usb 3.1 generación 1 tipo a 1 thunderbolt y demás tiene aquí desde todo es una laptop de un nivel muy alto así que bueno mis amigasos estos son los que encontramos acá en la tienda que se llama intelect que hay de todo de hecho yo creo que es el primer vídeo que le hago a intelect está interesante ver lo que se puede encontrar en esta tienda así que bueno mis amigasos ya vimos que en esta tienda encontramos precios la verdad bastante elevados pero con componentes de verdad de mucha calidad yo sé que en otros lugares pueden encontrar laptops más baratas pero no tienen esos mismos componentes o incluso lo podemos utilizar o podemos encontrar que es decir de manera usada de segunda mano es importante tener en cuenta eso que aquí tenemos garantías y demás con componentes de muy alta gama muy alta calidad así que bueno espero que les haya servido de algo esto yo sé que la gran mayoría de este canal les gusta más que todo las pc de escritorio pero siempre es importante también conocer el mundo de las laptops que yo sé que a muchos les gusta más las laptops así que bueno quise hacer un vídeo hoy dedicado a eso y espero que les haya no mentira que les haya gustado my friends así que como siempre digo sin ustedes yo no sería absolutamente nada y se viene la frase mítica my friends viva la liga y pura vida chau